Super Rondix para ti Y también para ti Sabroso Yo quisiera pagarte con lo más cruel Pero como puede si eres tú y con su vida Yo quisiera hasta odiarte pero no puedo Pues el destino es grande y tú eres lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Hoy siento la tristeza de estar herido Por tus besos ardientes prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo y mi alegría Hoy siento la tristeza de estar herido Por tus besos ardientes prefiero ser tu amigo Gueros, gueros, gueros QuINT No quisiera pagarte Con lo más cruel Pero como poder si eres tú Y con su vida No quisiera hasta odiarte Pero no puedo Ese destino es grande Y todo es lo que quiero Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo Y mi alegría Hoy siento la tristeza De estar herido A tus besos salientes Prefiero ser tu amigo Eres lo más grande de mi vida Eres mi castigo Y mi alegría Hoy siento la tristeza De estar herido Con tus besos salientes Prefiero ser tu amigo Surreo Y krijgen Sí, que ten, que D, qué ten, que T, qué ten, que TB2 Uf, Uf, Uf Uf F, Uf, Uf Uf, Uf Uf, Uf